Energy Savers da soluciones globales a las comunidades de vecinos. Es nuestro momento. Para comprender nuestro modelo de negocio, veamos un ejemplo claro. Doña Teresa vive en un edificio del año 1940, con un sistema de iluminación, calefacción y fachada que no se ha modificado desde la fecha de construcción. En nuestra comunidad de vecinos no sabemos cuánto gastamos en nuestro edificio. Necesitamos ahorro. Nadie nos da una solución completa. Necesitamos cambiar las bombillas, cambiar la fachada. Que alguien nos diga cómo hacerlo. El edificio de Doña Teresa consume alrededor de 4.900 euros al año únicamente en energía eléctrica. De este se puede llegar a generar un ahorro equivalente al 75%, unos 1.400 euros al año. Es decir, unos 17 euros menos por cada vecino. Una vez que hemos contactado con la comunidad de vecinos, les hacemos un estudio de la eficiencia energética del edificio. Con lo cual ya sabemos de manera certera qué actuaciones van a necesitar para mejorar su ahorro. Nosotros actuamos en todas las áreas energéticas. Reducimos el consumo generando ahorro. Ahorro que repartimos entre la comunidad de vecinos y Energy Savers. Desplegamos el servicio, todo supervisado a través de nuestro departamento de ingeniería. Y por último, realizamos el mantenimiento, supervisado por nuestro departamento de ingeniería y en colaboración con nuestro departamento comercial que buscará los mejores acuerdos económicos con los proveedores. Para empezar a funcionar necesitamos sólo 400.000 euros. Alcanzamos un break even point en el mes 18, estabilizando el ROE a partir del tercer año en un 52%. Energy Savers es una empresa rentable. Actuamos en todos los factores que determinan el ahorro energético de un edificio. La iluminación, el aislamiento, el equipamiento y el combustible. Bueno, este es el vídeo que hemos preparado para las distintas rondas de inversores a las que tenemos pensado acudir. En principio podemos pensar que estamos locos, pero este es el momento de empresas reales, de economía real. Nuestra empresa nace para cubrir una necesidad básica, perentoria y muy actual, como es el ahorro. El ahorro de recursos económicos y recursos medioambientales. Este es el equipo que formamos. Gracias. Nuestra empresa hace proyectos de eficiencia energética para el sector residencial y es una empresa rentable. Rentable para los accionistas, porque podrá arrojar una TIR a cinco años de un 20,67. Y principalmente rentable para los principales actores de todo esto, que son nuestros clientes. Lo que nos hemos encontrado es que los consumos energéticos, el coste de estos consumos, se están aumentando en una tendencia alfista, sin registrar apenas en ningún momento una bajada. Consumimos la misma energía que en 2006, pero al doble de coste. Una sociedad muy concienciada con hacer un uso eficiente y racional de los recursos que esta tierra da, que este planeta da. Y, sobre todo, muy sensibilizada con estas subidas que comentamos, de todos estos costes que están tan alejados de los costes reales de las materias primas. Hay un entorno político-administrativo que nos es favorable, con el ICO y sus líneas de financiación. Las degradaciones en el IRPF, el plan energético del IDAE y, recientemente, la aprobación de un real decreto por el que aprueban la certificación de los edificios. Nuestros edificios deberán demostrar que son eficientes, al igual que nuestros electrodomésticos. Vamos a actuar principalmente en iluminación, agua caliente sanitaria y calefacción. Lo haremos combinándolo entre sí para conseguir proyectos que puedan cubrir una solución global a nuestros clientes. Lo haremos con estos productos. Luz de bajo consumo, luminarias, LED, sala de calderas y la fachada térmica. En algunos casos, la financiación la asumiremos nosotros, para hacerla más viable y más accesible a nuestros clientes. ¿Y cómo lo hemos hecho? Hemos intentado segmentar porque nuestro producto es un edificio, nuestro cliente. Entonces, por edad de edificios. Los edificios de más de 30 años serán susceptibles de sufrir las cuatro actuaciones. Los edificios de 30 a 5 años serán susceptibles de sufrir actuaciones principalmente en su iluminación. Y los edificios de menos de 5 años, tan solo podremos actuar en el cambio de luminarias incandescentes por luminarias de LED. Gracias, Ana. Bueno, soy Cristina y vamos a continuar un poco con el mercado. El mercado de servicios energéticos en España alcanzó en 2012 un volumen de negocio de 1.000 millanos de euros, de los que el sector residencial solamente representó un 2%. Vemos que en la Comunidad de Madrid hay unos 200.000 edificios residenciales no unifamiliares, de los cuales nuestro marco potencial de trabajo son más de 30.000 edificios y más de 80.000 proyectos. Pues bien, en este marco, nuestro objetivo para los cinco primeros años de funcionamiento de nuestro negocio es ejecutar 900 proyectos. Esto deja patente la potencialidad del mercado y, en consecuencia, de nuestro negocio. ¿Y cómo vamos a comenzar a darnos a conocer? Pues bien, vamos a empezar en el área metropolitana de la Comunidad de Madrid, que es la zona donde se condensa la mayor densidad de edificios potenciales. Nuestro objetivo es pintar Madrid en verde y, para lograrlo, vamos a destinar un 21% de nuestros ingresos el primer año en actuaciones de marketing. Actuaciones que hemos diferenciado en dos bloques. Un primer bloque de acciones de comunicación masiva, puesto que los vecinos que conforman una comunidad tienen perfiles y características muy diferentes. Estamos hablando de prensa, radio local y un muy buen posicionamiento en Internet. Y un segundo bloque de acciones, estas muy dirigidas a nuestro público objetivo. Realizaremos eventos en asociaciones de vecinos, con los administradores de fincas de las comunidades y haremos buzoneo con dípticos publicitarios que os hemos mostrado anteriormente. Bien, comenzaremos a pintar Madrid en verde con tres edificios prototipo, que van a ser la imagen real de fiabilidad de nuestro negocio y que van a ser las tres primeras zonas verdes de nuestra página web. Nuestros clientes son unos clientes particulares. Las comunidades de vecinos demandan un equipo comercial fuerte y en crecimiento progresivo. Fundamentalmente demandan un equipo comercial que sea capaz de generar relaciones de confianza y que sea garantía de calidad. Luego, a continuación, explicaremos más al respecto del equipo comercial. Con todo ello, establecemos nuestros objetivos de ventas. Queremos alcanzar un volumen de proyectos firmados en los cinco primeros años de negocio de unos 25 millones de euros. Y queremos poner el foco en los proyectos de modalidad financiada por Energy Savers para tener crecimiento en ellos. Que estos, respecto al total, pasen de representar un 18% el primer año para alcanzar un 30% en el quinto, puesto que maximizan la rentabilidad de nuestro negocio. En definitiva, vendemos una solución global, flexible, con una dirección y una interlocución con nuestros clientes centralizada y con un equipo comercial y técnico excelente. Y todo esto lo vamos a hacer con el modelo de negocio que nos explica Miguel Ángel. Bien, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Los administradores de fincas son la llave de entrada a las comunidades de vecinos. Una vez que hemos contactado con las comunidades de vecinos, nuestro departamento técnico es capaz de supervisar o realizar un estudio de eficiencia energética del edificio. Es decir, conocer sus infraestructuras, conocer lo que gastan, conocer lo que no ahorran. En base a esto, bueno, este estudio lo pueden ya utilizar cada uno de los vecinos para obtener su certificado de eficiencia energética, pero este no es nuestro negocio. Una vez que tenemos este estudio, nosotros ya sabemos qué necesita la comunidad de vecinos y qué actuaciones necesita su edificio en cuestión de eficiencia energética y qué servicios podemos ofrecerles. Con estos servicios, nuestro departamento comercial, junto con el departamento financiero, es capaz de determinar también en base a las capacidades de las comunidades de vecinos si el proyecto lo financiamos o no lo financiamos. Una vez determinado esto, desplegamos el servicio y lo pasaríamos a mantenimiento. Tenemos así, generamos una cadena de valor bastante sencilla, la que como hemos visto, primero iniciamos la acción comercial de acercamiento a las comunidades de vecinos, buscamos la solución que mejor se adapta a esta comunidad y siempre le vendemos el proyecto teniendo en cuenta que es un proyecto llave en mano en el que la comunidad no se tiene que ocupar de nada, no se tiene que ocupar de interactuar con los diferentes actores que forman parte de estas soluciones que normalmente suelen ser muchas. Nosotros nos encargamos de todo. Después, si es factible, realizamos la financiación del proyecto y por último lo pasamos al mantenimiento y a la conservación, lo que nos va a permitir fidelizar a los clientes y tener una red clientelar cada vez más potente. Esto lo hacemos con una estructura de empresa bastante sencilla, formada principalmente por tres departamentos, comercial, de ingeniería y el departamento financiero. Para el departamento comercial estimamos en el primer año la necesidad de contratar a tres personas, acabando en el quinto año con seis personas. Esto lo hemos hecho estimando el número de proyectos y su crecimiento en nuestra empresa a lo largo de cinco años, así como también teniendo en cuenta que el factor de éxito de nuestro departamento, de nuestra fuerza comercial, será de aproximadamente el 20%. Esto determina también el número de personas del departamento de ingeniería, pasando de dos a siete y el departamento financiero, que por su dinámica de trabajo se mantiene constante siempre en dos personas. Con esto tenemos unos costes de funcionamiento aproximadamente de unos 400.000 euros relacionados con el personal para doblarse casi en el quinto año. Y respecto a costes de estructura, en costes de estructuras tenemos también en cuenta los procesos subcontratados, como por ejemplo proceso jurídico, que es muy importante en nuestro caso para realizar correctamente los contratos con las comunidades. En total, más o menos, tenemos unos 550.000 euros el primer año, llegando casi a doblarse para el quinto año. Bueno, una vez que ya conocemos las cifras de cuál va a ser el coste personal, nos interesa conocer algo que es importante y es un modelo de negocio, cómo opera Energy Savers. Pues bueno, en realidad Energy Savers se ha dividido en dos. Unos grupos, un grupo va a ser los proyectos no financiados y el otro será los proyectos financiados. Los proyectos no financiados van a permitir el florecimiento de la empresa. De esta manera, una vez tengamos una base mínima de proyectos, podremos hacer frente a los proyectos financiados. Pues bien, pero vamos a ver un proyecto no financiado típico. Para eso vamos a ir al edificio de la señora Teresa, que es un edificio del año 1940, donde el sistema de iluminación y calefacción no se ha modificado desde entonces. ¿Qué ocurre? Bueno, que una de las mayores preocupaciones que tienen todos los vecinos de Doña Teresa es el consumo eléctrico, algo tan fácil como eso. Y nosotros hemos detectado que en este edificio, en tan solo seis meses, es posible reducir ese consumo eléctrico de una forma significativa, pasando de consumir 4.600 euros al año en electricidad a tan solo 1.400 euros. Es decir, un ahorro de 3.200 euros. ¿Pero en qué se traduce este ahorro? Pues bueno, que cada vecino, en su factura de la comunidad, mes a mes, podrá ahorrar aproximadamente 17 euros. ¿Durante cuánto tiempo van a tener que ellos esperar para amortizar este tipo de proyectos? Bueno, en función de la tecnología, podrán ser entre unos 4 o 6 años, en los no financiados. Y posteriormente, una vez que ya conocemos la trayectoria de estos proyectos, ¿qué tenemos? Pues bien, aquellos proyectos donde Energy Service coloca el capital. ¿Por qué? Porque bueno, las comunidades de vecinos no todo el tiempo pueden hacer frente a un desembolso, a una inversión de lo que significa cambiar la caldera, por ejemplo. Entonces, en este caso, Energy Service analiza, hace un estudio, entra en la comunidad de vecinos, propone, actúa y una vez ha entrado, comienza a ahorrar. ¿Cómo es este ahorro? Pues bueno, muy sencillo. El ahorro se divide en dos. Una parte va dirigida a la comunidad de vecinos y la otra a Energy Service para amortizar su inversión. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, pues un tiempo que puede ser entre 4 u 8 años. Y a partir del octavo año, todo el ahorro generado va a ser directamente para la comunidad de vecinos y únicamente van a tener un gasto asociado, que es el consumo energético que ellos van a consumir. Pues bien, si ya conocemos esto, ahora nos interesa conocer un poco más las cifras. Veámoslas a continuación. Bien, muchas gracias. Gracias. Nuestra empresa, además de ser concienciada con el medioambiente y aportar ahorro, es otra cosa y es rentable. Para ser breves, y aparte de ver nuestro payday, ver nuestras proyecciones en los 5 primeros años de cómo incluimos todos nuestros business case, cómo incluimos todo nuestro plan de marketing, cómo incluimos todo nuestro funcionamiento, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos dos líneas de proyectos y dos líneas de funcionamiento. Somos capaces de conseguir un margen operativo de un 42% en los proyectos no financiados y un 63% márgenes brutos en los proyectos financiados. Y eso está basado en tres pilares fundamentales. Uno, ya lo habéis visto, son los business case. Podemos, en base al precio de la energía, aportar un valor de venta grande a la empresa y podemos, además, aportar ahorro. El segundo es la manera de funcionamiento respecto a las tecnologías de Energy Savers. Vamos a usar tecnologías maduras, es decir, existe en el mercado una amplia variedad de tecnologías aplicadas a la eficiencia. Energy Savers va a ir aquellas en las que se pueda resolver mejor la ecuación de calidad, precio y funcionamiento, de tal manera que podemos elegir el mayor factor de beneficio. El tercer punto y fundamental es que, al poner una gran parte de nuestro funcionamiento en su contratación, es que tenemos una gran variedad en España de ingenierías de proyectos, de proyectos subcontratados y empresas capaces de realizar el montaje. Esos tres elementos juntos son diferenciadores y son los que nos permiten a nosotros llegar a esos márgenes. Son los que nos permiten consolidar márgenes brutos combinados de un 42% a un 45% una vez que se vayan incorporando cada vez más proyectos financiados. Como veis, nuestros gastos de explotación cada vez son contenidos, porque solo tenemos un crecimiento en cinco años de un 7,5%. Vamos decrementando el coste de marketing y vamos incrementando el coste de personal una vez vayan teniendo más proyectos. Nuestra empresa se basa en una inversión inicial de 400.000 euros. Nos permite sobrevivir el primer año, alcanzar nuestro break even point durante el segundo año y empezar a dar beneficios. Nuestra empresa, además, tiene unos estados financieros estables. Es una empresa muy respetuosa con sus ratios de apalancamiento. En el mercado que nos encontramos ahora mismo de contracción crediticia, tendrá mucho control en la capacidad de buscar recursos propios y recursos externos para facilitar las financiaciones, es capaz de estabilizar al tercer año un ROE de un 52% y es capaz de proporcionar al accionista una TIR de un 20,7% elevada para una empresa que trabaja en el mercado real, en las tecnologías reales y en las instalaciones. Todo esto son proyecciones, pero además de las proyecciones, tenemos un sistema de control de cómo vamos a funcionar, que es lo que nos va a explicar ahora Raúl. ¿Qué tal? Bueno, este mercado que a priori se ve un poco más tranquilo de lo normal, no es un mercado como el de telecomunicaciones, que siempre tiene más movimiento, con unos ratios como los que acabamos de presentar, pues se vuelve atractivo para cualquiera. Nosotros hemos distribuido nuestro plan de contingencia y nuestros KPIs de control en siete grandes grupos, que os voy a pasar más o menos a comentar. El primero de los problemas que podemos llegar a tener es el problema de cobro. Para eso, antes nombraba Miguel Ángel que tenemos un asesoramiento jurídico, pero también hemos contratado una póliza que nos admite la cobertura del 50% de toda nuestra facturación a partir del sexto mes de impago. El siguiente punto que podemos tener como riesgo es el tema de intrusión. Aquí contamos por un lado con proveedores que normalmente serán nuestros aliados, pero que también pueden estar interesados en el mercado, y contamos por otro lado con suministradores. Con las entrevistas que hicimos, al final llegamos a la conclusión de que nadie está interesado en este mercado. Es un mercado más engorroso, es un mercado en el que tienes que tener una visión más global, tienes que integrar todas las soluciones y al final hacer proyectos, en nuestro caso sí que estamos interesados en ello, y lo que haremos es que este posible problema incluso pueda ser una de nuestras mejores alternativas. Tenemos otros dos que los mezclo, el de ventas y el de administradores. Hemos contado antes que nuestro canal de entrada a la comunidad de vecinos es el administrador. Las ventas pueden verse mermadas precisamente por la falta de acceso a los administradores, pero también hemos contado que tenemos alternativas, tenemos las alternativas de certificado energético que nos haría saltar al mercado masivo, reorientaríamos nuestra fuerza comercial a ese mercado y atenuaríamos ese posible riesgo. Por último, estos tres en los que hablamos de tecnologías más baratas, normalmente estos proyectos suelen tener tecnologías que, por ser punteras, pueden llegar a ser caras, pueden aparecer tecnologías más baratas precisamente porque el mercado al final vaya consumiendo más este tipo de proyectos. En nuestro caso, nuestro departamento de ingeniería estaría siempre haciendo esa I más D necesaria y esa búsqueda de nuevas tecnologías y seríamos incluso los primeros en incorporarlas a nuestro portfolio de producto. Los costes. De nuevo, esta es una empresa de proyectos y como empresa de proyectos, bien es conocido por todos aquellos que viven en este mundillo que siempre hay desviaciones, siempre hay extracostes, siempre lo que parecía que se podía hacer en cinco días se hacen diez. En el momento en que nosotros tengamos capacidad y vayamos creciendo en proyectos y tengamos más capacidad de presión con nuestros proveedores, nuestra alternativa en este caso será siempre contratar los proyectos en su mayor medida, con costes fijos, intentando trasladarle el riesgo al proveedor en lugar de tenerlo nosotros. Y por último, el último foco que hemos visto de posibles riesgos es el de acuerdos fallidos. En este caso, nuestros ratios de eficiencia comercial, que no recuerdo si los hemos nombrado, pero que vienen a estar entre el 18 y el 20%, nos van a permitir ir midiendo este tipo de posible origen de riesgo. Nunca quemaremos los clientes, siempre llegaremos a un momento en el que dejaremos al cliente si es que finalmente no está interesado y ya vendrá en el caso de que lo esté. Y como es lógico, este tipo de riesgos al final lo tendremos que llevar de forma iterativa para que podamos seguir nuestra empresa. Bueno, yo creo que el mensaje ahora que debemos dar es que Energy Savers es una empresa que vende básicamente ahorro a las comunidades de vecinos. Por lo tanto, consideramos que allá donde existe una comunidad de vecinos, existe una posibilidad de negocio para Energy Savers. Y si tendríamos que concluir el proyecto en tan solo cinco puntos, diríamos lo siguiente. Uno es que Energy Savers, tras la aprobación del marco regulatorio el pasado 5 de abril, pues bueno, es una empresa que está fortalecida en ese sentido. El segundo es que debido a la naturaleza de los proyectos que tiene Energy Savers, le permite de alguna forma tener una estabilidad a largo plazo. Recordemos que estamos hablando de proyectos entre cuatro y ocho años de duración. El tercero es que es una empresa que da soluciones globales a las comunidades de vecinos, un sector que hasta ahora había sido desatendido por las grandes empresas energéticas del país. El cuarto es que es un negocio que inicialmente comienza en Madrid, pero que es escalable al resto de España. Y por último, que es una empresa que está metida dentro del mercado de la economía sostenible y que, bueno, es una empresa rentable para los inversores. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna observación, sugerencia, comentario? Me ha encantado vuestro proyecto. Me ha parecido muy sólido y me parece un proyecto magnífico. ¿El organigrama cuál es? ¿El organigrama cuál es el proyecto magnífico? Nuestra idea inicial realmente es que sí que queríamos buscar una persona que tuviese una dirección general capaz de aglutinar los tres departamentos, siendo nosotros en ese aspecto los consejeros, la parte de consejo que asesorase. Sí que buscásemos eso inicialmente. Porque, vamos, esto está hecho con la evaluación de costes de una persona dentro de la dirección general. Que mandase dentro del apartado comercial, mandase el apartado de marketing y mandase el apartado de ingeniería. Pero no lo tenéis. ¿Eh? No lo tenéis. No, ahora mismo no ha empezado la andadura de la empresa. ¿Cuál es la razón por la cual no habéis descartado ir a chales individuales? Nosotros inicialmente pensamos que el mercado de los edificios de comunidades tenía mucha mayor capacidad de venta que los individuales. Las inversiones a mayor número de vecinos entendíamos que nos iba a reportar más beneficios, iba a tener un poquito de menor desgaste. Entonces, calculamos que esta era nuestra idea más que ir individualmente. Creemos que la concentración y la localización de Madrid en cuanto a edificios de comunidades es mucho mayor que edificios individuales. Tiene una mayor concentración. Nos permite concentrar nuestros esfuerzos y sobre todo, fundamentalmente, que es la base, tenemos los administradores de fincas que entendemos que es nuestra creación de alianza. A partir de ahí encontramos ese hueco en el mercado que íbamos a tener esa mano para poder entrar en gente que ya estaba dentro y que además tenía más de una vivienda. Entonces, teníamos un poquito cuál sería esa unión. Enhorabuena también por el proyecto porque, aparte de ser bonito y ecológico, está bastante maduro. Una duda en la hora de cobrar, que es importante. Vuestro modelo es hacer un cálculo de cuánto ahorráis con el administrador de fincas a hacer otro cálculo de cuántos años vais a recuperar vuestra inversión y entonces os pagaría el administrador a vosotros y le pondría como cuotas a los vecinos. A ver, la estructura de precio que hemos marcado, como bien indicas, parte del ahorro. Es decir, nuestros business case siempre han ido enfocados a este es tu consumo actual, este va a ser tu evolución de consumo, este es tu precio actual por consumo, esta va a ser la evolución de los precios de la energía. Y, a ver, proyectado en el tiempo y traído al inicio, hemos sido muy conservadores a la hora de calcular el precio final. No hemos calculado el precio final de nuestros proyectos en base a la financiación que recibimos, porque nos era más incluso creíble comercialmente y rentable para el propio proyecto basarla en el ahorro. Simplemente con cálculos de un 65%, un 50% de recuperación de ese ahorro, nuestro proyecto ya era rentable y has visto el ratio, un 52% de error. Es brutal. ¿Pero se establecería una relación contractual entre los vecinos y vosotros? A ver, lo que realmente te garantiza ese ahorro no es nuestro contrato, es el propio equipamiento. No, 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 esa parte la he entendido, perdón que no me haya explicado. O sea, ¿se define un contrato entre la comunidad de vecinos y vosotros? Un contrato con la comunidad de vecinos y parte de su cuota. En base al estudio del ahorro y… Eso es. En ese contrato también, cuando son proyectos financiados, llegamos al acuerdo con la comunidad y que a la finalización del contrato le llega la propiedad del bien en el que se dio a la comunidad y ya ellos disfrutan exclusivamente del ahorro. El tema que has preguntado también antes de los chalés, o sea, también hemos detectado, aunque no lo hemos comentado y también puede ser una posible vía de negocio, es que en la Comunidad de Madrid hay muchos edificios que tienen que pasar la inspección técnica. Con lo cual, se pueden aprovechar para realizar actuaciones, las actuaciones de eficiencia energética que nosotros podríamos ofrecerles. Y luego también, pues el tema de los administradores de fincas nos permite que la fuerza comercial no tenga tanta capilaridad a la hora de ir chalé por chalé. O sea, la primera aproximación es a través de una administradora de fincas que controla normalmente varios edificios. Hola, ¿hasta qué punto tenéis estandarizada la tecnología? De manera que cada proyecto no sea un proyecto de consultoría poco escalable y que requiera tiempo de personas. Sí, para eso lo que hemos hecho es básicamente contactar a proveedores puntuales. Acá en España, por ejemplo, con proveedores de tecnología de iluminación, Ecotubo, y otros proveedores, en este caso de calderas, por ejemplo, para tener un modelo estándar de lo que requiere. Está claro que cada comunidad va a ser un mundo diferente, porque ninguno es igual, y sobre todo porque hay 30 cabezas diferentes que van a pensar y van a opinar. Entonces, en este caso, lo que se busca es buscar soluciones de alguna forma estándar, para que si viene cierto el primer proyecto sea trabajar, pero el resto sea como hacer churros prácticamente. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Gracias.